Muy buenos días, comenzando una nueva semana, que bueno para todas las personas que ya tuvieron su fin de semana de descanso, para los que les tocó trabajar, siempre hay momentos que nos hacen tener muy buenos ánimos, así que arrancamos poniéndole siempre actitud positiva y sobre todo muy contentos de tener fotografías de nuestros usuarios que están muy bonitas, Jonathan Turcio, en cuanto a luces, decoración, así que de verdad muchísimas gracias por compartirnos esta imagen, tenemos otra fotografía de Javier Lara desde Madrid, pone mucha humedad, pero muy lindo, así que les damos las gracias a Javier y le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, tenemos otra fotografía de Tania Costa desde San Francisco, voy a decir que el ambiente es muy agradable. También tenemos otra fotografía, esta me encanta muchísimo por todo ese espíritu de la Navidad, de los regalos y miren qué bonito y qué... Desde Malmo, Suecia, de una de las plazas de allá, así que le mandamos un abrazo muy grande. Alpes franceses, Mónica Díaz nos comparte estas zonas que disfrutan, que viven cerca donde hay nieve y disfrutan mucho de ir y visitar estos lugares, obviamente que van bien equipados para no sentir pues los embates del frío. Y bueno, nosotros comenzamos y es que durante la noche y la madrugada se registraron donde vemos ahí también algunas de las lluvias. Este inicio de semana tampoco se descarta, aquí tenemos otra y podemos observar también algunos puntos en el occidente de nuestro país. De hecho, el día de ayer se pudo sentir un poco de humedad y creo que en la noche siguió esa humedad, ¿verdad? Así que bueno, es inicio de semana, tampoco se descarta presencia de lluvias aisladas con mayor presencia de nubos e influencia del este que transporta humedad desde el Caribe y la cual tenderá a acumularse en las zonas montañosas de nuestro territorio. Así que vamos a estar pendientes de esas lluvias que son realmente bastante lividades. Déjeme decirle que las temperaturas estarán súper agradables, sin embargo durante la noche, pero sin embargo durante el día sentimos, seguimos sintiendo calorcito, ¿verdad? Ese calorcito que no nos abandona nunca, ya que las temperaturas más saludador, 30 grados centígrados de la temperatura máxima, 21 grados centígrados de la temperatura mínima. Para Santa Ana, el occidente sí va a poder sentir una temperatura mucho más agradable, la temperatura mínima de 19 grados centígrados y la máxima de 32 grados centígrados. Y bueno, para las personas que realizan actividades, condiciones previstas para el oleaje y el viento del mar son apropiadas. En la costa salvadoreña se tendrá vientos con máximos entre los 5 y los 10 kilómetros por hora y la altura de las olas entre los 1.21 y 1.52 metros. Y bueno, este día salió el sol a las 6 de la mañana, ah bueno, pero déjeme decirle acá, y la luna nueva se espera para el 29 de diciembre. Esos son dentro del calendario lo que queremos resaltar porque muchas personas aprovechan a irse a la playa, a ver esta luna nueva o la luna llena, que ya pronto la vamos a tener. Y bueno, este día salió el sol a las 6 con si quiere captar alguna imagen y si el cielo está despejado, por supuesto. Bueno, nosotros les invitamos a que nos siga compartiendo imágenes al WhatsApp de la Prensa Gráfica que es 503. Se pasó muy grande, le deseamos un bonito inicio de semana, verdad que ya viene esta época importante donde ya se acercan reuniones de empresas, de familia. Pero lo más importante es, por supuesto, mantenernos siempre dispuestos a disfrutar esta época de principio a fin. Nosotros los esperamos el día de mañana con más información acerca del clima. Bendiciones en el lunes.